Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Ultimate Venom. Como ya saben, en la caja de descripción está lo que sé, nombre, color, la marca y en qué luce. Por si lo quieren ver, adelante. Espero que les guste, así que, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios, tus sugerencias. ¡Suscríbete si no lo has hecho! Gracias por ver estos videos y nos vemos en el siguiente. Bye.